La siguiente es Patricia Carrera, ella es abogada. Desde 1991 Patricia Carrera es abogada en Venezuela y desde el año 2012 en España. Es activista de derechos humanos con másteres en asesoría jurídica de empresa y mediación de conflictos sociales. Epiloguista del libro Salvemos Venezuela, autora de la petición Ciudadanos del Mundo defendiendo a Venezuela, del proyecto Peregrinos SOS Venezuela y de la obra inédita Una Bitácora por la Libertad. Distinguida con varias decoraciones destaca la orden Arminio Borjas de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Como ella misma se define, es una luchadora incansable en el peregrinaje por la libertad de Venezuela. Gracias Patricia, todo tuyo. Muchísimas gracias Javier, buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros. De alguna u otra manera aplaudo su participación porque creo profundamente en la responsabilidad moral que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos en la defensa de las libertades individuales, más allá de la participación en los sufragios, es decir, en las votaciones. Parece que votamos y nos olvidamos de que aquellos a quienes votamos luego tienen una responsabilidad frente a nosotros y nos olvidamos de ser sus vigilantes perfectos, sus contralores privados, sus más fieles seguidores en cuanto a lo que tenga que ver con el respeto por los derechos humanos y al resto de los pilares de cualquier sistema que se precie de ser democrático, entre ellos el respeto por la separación y autonomía de los poderes y la celebración eficiente, efectiva y eficaz de elecciones libres y transparentes. Así completamos eso que yo llamo el cóctel de la democracia, que es como una especie de martini, cuya aceituna fundamental es justamente el respeto por el ordenamiento jurídico, que es lo que se llama por allí el respeto por el Estado de Derecho, lo cual implica el respeto por los derechos humanos, los derechos del hombre. Los derechos del hombre que por cierto tienen siempre que estar por encima de los derechos del Estado y razón esta por la cual la soberanía, siendo un derecho absoluto, no es de contenido absoluto porque no puede estar por encima de los derechos humanos fundamentales. Lo mismo pasa con otros principios de derecho internacional, como son el derecho a la no intervención y que obviamente tampoco puede estar por encima del respeto por los derechos humanos, porque al fin y al cabo los seres humanos somos quienes hacemos los Estados, no es al revés. La territorialidad no puede ser más importante que la humanidad y en ese sentido cuando nos violan sistemáticamente los derechos humanos, aquí tenemos casos patéticos de violación flagrante de los derechos humanos en Venezuela, no nos podemos quedar callados, no podemos ser indolentes. Por allí hay hasta cantautores que le piden a Dios que no nos haga indiferentes ante lo injusto, ante lo inhumano y justamente no se trata precisamente de gente que está en contra de un régimen como el democrático, por lo menos no han alzado la voz a nivel mundial en contra del régimen, perdón, del régimen venezolano, que democrático no tiene absolutamente nada, ya lo sabemos. El propósito en todo caso es que se sepa que cada vez que le violan el derecho humano a un ciudadano, a cualquier persona en el mundo, nos lo están violando a nosotros y que depende de nosotros alzar nuestras voces para que esa víctima de un derecho humano violado sea resarcida, para que no vuelva a ocurrir, para decir nunca más. En Venezuela el año pasado hubo 26.616 muertes violentas y esto es un índice de un observatorio venezolano, no es una ONG venezolana porque no hay cifras oficiales. En el año pasado 28.470 y tantas muertes violentas. Se trata de un país que está en una situación de guerra civil desvelada y yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Tenemos que ser absolutamente claros, transparentes y sobre todo contextualizar, como lo ha dicho Carlet, lo que está ocurriendo en Venezuela. Relativizar, más allá de vernos como simples votantes. Nosotros pues ejercemos el derecho al voto y ya creemos que esto es suficiente y no lo es. No lo es para quienes hemos sido víctimas de la violación de derechos como el de la propiedad privada, de violación de derechos como el derecho a la vida, a la integridad física, del derecho a la salud. No sé si saben que hubo más de 170.000 casos de malaria en el mes de abril de este año en un solo estado venezolano, que es el estado Bolívar. Está, digamos que, más hacia el sur de Venezuela. No sé si saben que en Venezuela hay esquizofrénicos en la calle que no tienen fenobarbital y que, bueno, ya saben cuáles son los efectos de un esquizofrénico que no tiene el tratamiento. Al igual que saben cuál es el altísimo riesgo de ictus de cualquier paciente hipertenso que no tenga un antihipertensivo que tomarse, que son además tratamientos permanentes. Además, también me imagino que saben lo que es ver a un niño, o por lo menos se lo imaginarán. Si cierran los ojos un segundo, imagínense a muchos niños, perdón, en la calle, epilépticos que están convulsionando porque no tienen tratamiento. O imagínense ahora a montones de niños que están desnutridos, que han nacido ya predestinados a medir una media de altura de 1.50 por los niveles de desnutrición que ya superan el 73% en niños de menos de 5 años. Esto, señores, nos duele a todos los que creemos en el humanismo, pero de verdad, de verdad, no con hipocresía. No con hipocresía, no con una solidaridad interesada. Dame tu voto y te doy una bolsa clap. Eso, señores, es violación a la dignidad humana. Nadie puede poner por encima del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho a la integridad física, el interés personal de un proyecto político. Y eso está ocurriendo en Venezuela. Llevamos 20 años viéndolo. Simplemente tenemos que despertar conciencias y entender que si lo que hace falta es que se reforme la Carta de las Naciones Unidas para que en Venezuela pueda existir un corredor humanitario que nos permita esa asistencia humanitaria a través de la famosa figura de derecho internacional de injerencia humanitaria, pues habrá que hacerlo. Esto no es un tema de tener o no voluntad política. Esto es un tema de querer o no a la humanidad. Es un tema de querer o no que en Venezuela se dejen de violar sistemáticamente los derechos humanos. Es un tema que va más allá incluso de fronteras que tienen que ver con ideologías políticas, con sistemas democráticos, con esta pugna que hay entre la derecha y la izquierda, incluso hasta en el centro que a veces también entra en pugna. Es un tema sencillamente de entender que la barbarie no mira colores políticos, que la crueldad, que lo inhumano, que lo injusto, pues sencillamente está en la medida en la que nosotros guardemos silencio y seamos indiferentes. Entonces, si todos alzamos nuestras voces, entendemos y nos damos cuenta de inmediato de los efectos que tenemos, el gran poder que tenemos los seres humanos a la hora de rescatar no solamente la gobernabilidad, sino además el respeto por los derechos humanos. Si todos nos quedamos callados, puede que estemos siendo víctimas de la teoría de Martin Seligman de la indefensión aprendida. No podemos aprender a indefendernos, no podemos conformarnos con lo que tenemos en Venezuela. Tenemos que salir del círculo vicioso y la única forma de salir del círculo vicioso es alzando nuestras voces en el mundo. Fuera de Venezuela, los venezolanos somos parte de la solución. No podemos dejar solos a quienes están allí dentro, que no tienen una pastilla para sanarse, para quitarse un dolor, que no tienen un paliativo, los enfermos de cáncer no tienen tratamiento, los enfermos renales no hay forma de que se les haga diálisis. La gente está muriendo por falta de medicamentos. Tenemos unas cifras inmensas. Me perdonan que llegué un poquito tarde, venía en tren desde León, pero yo estoy completamente segura que Javier ya ha hablado mucho sobre el tema. De hecho, en la petición que está disponible en la plataforma de Citizen Go, ya pueden ver un montón de cifras que son completamente fiables. Basta. Lo único que les pedimos a todos, no a los venezolanos, no a los españoles, a todos, es que se hagan ciudadanos del mundo. Es un ciudadano del mundo a día de hoy, es un ciudadano que entiende que ya el planeta, en virtud de la globalización, ya no puede estar manejando los mismos conceptos anacrónicos de soberanía, de territorialidad, de no intervención y mirar hacia otro lado, porque lo más importante es el Estado. No, señores, eso ya pasó a la historia. Lo más importante es el ser humano. Lo más importante es que se respeten los derechos humanos de cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Eso está por encima absolutamente de todo, incluso de principios tan rigurosamente tratados desde principios del siglo pasado como el de la soberanía. Tenemos que dar la cara y exigir a los gobiernos, exigir a los parlamentarios del mundo que volteen la cara hacia Venezuela. Esto se ha convertido en un problema globalizado. Los venezolanos están saliendo de Venezuela de una manera cruel, sin oportunidades, con una hiperinflación impresionantemente bárbara, al punto que ya nos habían quitado ya tres ceros y ya nos están quitando otros cinco más. O sea, llevamos ocho ceros en 20 años de socialismo del siglo XXI. Y todavía hay gente de la izquierda que se niega a decir en Venezuela se están violando los derechos humanos. Esto es hipocresía, señores. Y yo creo que ya Venezuela no aguanta más. Y el que en realidad diga que quiere un cambio para Venezuela, que quiere la libertad para Venezuela, no puede seguir mirando sus prebendas, no puede seguir mirando su bolsillo, sus intereses particulares, porque al fin y al cabo, cada céntimo que entra en esos bolsillos repercute en la salud de muchos venezolanos, de muchísimos venezolanos. Yo hoy me he tomado la libertad de traer ciertas cifras más allá de lo que ya todos sabemos. A mí, lo digo con pesar, yo sé que el tema de Venezuela genera mucho morbo. ¿Y cómo no va a generar morbo si tenemos más de 600 casos de tortura sistemática en Venezuela? ¿Cómo no va a generar morbo si en Venezuela la vida vale menos que un par de zapatillas? Si sales de casa en la mañana, no sabes si vas a volver vivo en la tarde y de paso no sabes si te vas a encontrar con casa, porque es que lo normal es que te invadan tu casa mientras no estás. Yo creo que absolutamente ningún proyecto político puede superar el valor más importante que existe en el planeta, que es el valor del ser humano. Y esos valores tenemos nosotros que izar la bandera del respeto porque nadie más lo puede hacer por nosotros. A veces delegamos demasiado en los partidos políticos y no nos damos cuenta de la importancia que tenemos como ciudadanos de alzar nuestras voces y decir, no, es que al partido político le delego lo que tengo que delegarle y ya está ahí, lo mínimo necesario. Y al Estado lo mínimo necesario. Yo no quiero que el Estado me dé comer. Yo quiero que el Estado se encargue de otras cosas. Yo quiero que el Estado, por ejemplo, se encargue de que cuando yo salga a la calle no me peguen un tiro porque esa impunidad de la que habló Carlet ya supera el 98%, es decir, de cada 100 crímenes que se cometen en Venezuela se castiga a dos, se investiga y se castiga a dos culpables de cada 100. A España está llegando un prurito de narcotráfico, guerrilla y hasta de políticos que a mí el tema de la ideología para mí es secundario. Vienen aquí a generar, a dejar enquistado el mismo resentimiento social con el que iniciaron su proyecto del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Porque aquí no hay, el idioma no es una barrera, por eso lo están haciendo aquí en España. Pero además están financiando en España partidos políticos con los recursos de todos los venezolanos. Y con el respeto que me merecen mis hermanos españoles, porque además también soy española por nacionalidad adquirida, quiero solamente que se pongan en mi lugar, en nuestro lugar, en el lugar de esos venezolanos, más que en el nuestro, en el de esos venezolanos que están en Venezuela pagando con sus propios recursos el financiamiento y la estructura de los partidos políticos en España que están defendiendo la revolución del siglo XXI. Llamemos las cosas por su nombre. Ya basta de tapar el sol con un dedo. La educación y la salud no eran derechos, no fueron nunca gratuitos a partir de Chávez. Leer la historia, entender que con la información han manipulado a los venezolanos y han manipulado al mundo entero. Entender que nosotros tenemos una censura desde el año 2006 en Venezuela que impide a los periodistas saber cuántos muertos, cuántos cadáveres ingresan a las morgues venezolanas. Y esa no fue una orden de Nicolás Maduro, fue una orden de Hugo Chávez. Entender que un mundo desinformado es un mundo debilitado y los únicos responsables de concedernos como sociedad el poder de la información somos nosotros mismos. Yo sé que no tenía ya mucho tiempo, nos cortaron un poco todo esto, pero yo creo que ya he dicho lo suficiente. Por favor, no abandonen a Venezuela, no se olviden de Venezuela. Hay mucho por hacer desde fuera y lo estamos haciendo. Vamos a unirnos, vamos a seguir adelante, como los dejo una mano, con mucha fuerza, con mucho poder y sobre todo con una gran esperanza de que el cambio lo vamos a hacer nosotros. No lo va a hacer más nadie, lo vamos a hacer nosotros, los seres humanos, nosotros, los que estamos empeñados y comprometidos con el respeto por los derechos humanos. Por favor, no miremos hacia otro lado. No dejemos que siga trascendiendo. Ya se fue a Nicaragua. No llevamos dos días conociendo el tema de Nicaragua. Ya tenemos campamentos de refugiados, ya tenemos a la frontera y el puente internacional sin un bolívar lleno de venezolanos cursando la frontera. Todos los días dejemos la indolencia, por favor. Muchísimas gracias por escucharme.